¡Muchos detrás de nosotros! ¡Hay muchos detrás de nosotros! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Muchos detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir! ¡Muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres ahora! ¡Esto no es bueno! ¡¿Qué ocurre?! ¡Espero no averiguarlo! ¡De frisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Oh, tía! ¡Hola! ¡Muchos detrás de nosotros! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, Egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡No! ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Ya no hay munición! ¡Un placer, Bayek! ¡Escribirán poemas, Bayek! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes para todo el mundo! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡El frente mide tres estadios! ¡Según los especulatores, Potino va a cargar! ¡Distrae a los soldados, César! ¡Yo me encargo de Potino! ¡Ad victoriam! Cagando hostias a por él ¡Ni uno de vosotros resistiría a mi espada! ¡Perdéis terreno, miserables sin sangre! ¡Ni uno de vosotros resistiría a mi espada! ¡Alerta! 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 ¡El muerto es eso! ¡Esta es Yogurta! ¡Tiene muchas ganas de conocerte! ¡Potino! ¡Pronto estarás en la DUAT! ¡Prepárate ya! ¡Vamos, Yogurta! ¡A la carga! ¡Los dioses me han confiado vuestra muerte! ¡Es que te digo! ¡Vamos a por él! ¿Qué? Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino Vas a ser juzgado Se excedieron en Sigua Ya lo sé Yo solo quería paz en Egipto Pues deja mucho que desear La verdad es que sí Es inevitable Toda ley lo hace Mis disculpas, Bayek de Sigua Parece que ya he pagado el precio Ahora debes darme la gloria No queda ninguna gloria en Egipto El maldito Eunuco ha muerto Bien Los especulatores han dado con Septimius Está en la siguiente aldea Distraeré a sus hombres para que lo captures Debemos conocer sus planes Creía que tus espías ya lo sabrían Tienen sus límites Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche Así que no son del todo inútiles Da por atrapado a Ptolomeo Yo terminaré el resto Literalmente Una flecha No, 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 no Mejor no llamar la atención por aquí Ah, aquí está el temerario Pronto estarás con tus dioses Bayek de Sigua Por fin luchamos ¿Estás listo para el final? Prepárate para el juicio, Septimius Muy pronto estarás en la Duat Te quemo Cargaste Pronto conocerás mi furia Réndete Y dile que moriste como un héroe No como un traidor Llamas a esto, ataque Sí ¡Ale! ¿Me echabas de menos? ¡Alto, Vajek! Septimius es romano Será juzgado con nuestras leyes ¡Mató a mi hijo! 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 ¡El faraón ha muerto! Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro. ¡Hemos vencido a nuestro enemigo! ¡Sólo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dais la razón a Septimius y nos expulsan del palacio! ¡Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame! ¡Habla rápido! ¡O puede que te la veas con mi espada! ¡Ya no requerimos tus servicios! ¡Cleopatra te ha dado oro! ¡Lo siento, Haya! ¿Lo sientes? ¡Se lo dimos todo! ¡Le dimos la maldita corona! ¡Y ahora le defiende! ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege la orden? Es preciso pactar para que reine, Cleopatra. ¡El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado! ¡Haremos cuanto haga falta para matarlo! ¿Lo entiendes? César es culpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Bayek, no puedo hacer nada. ¡Al infierno con César! ¡El pacto lo hice con Cleopatra! ¡Dame tiempo, Haya! ¿Puedo arreglar esto? Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. ¡Traidor! ¡Tantas palabras y no sé qué decir! ¡Cleopatra fue corrompida por Roma! ¡Y nos ha traicionado! ¡Orderemos con Egipto! ¡La orden es más fuerte ahora! ¡Tiene a Roma! ¡Basta! No, Bayek, dilo tuyo. ¡Me equivoqué! ¡Es culpa mía! Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. ¡Fue un gran error, amigos! ¡Pero al menos eso nos ha unido! ¡Ahora los enemigos se ocultan tras coronas! ¡Trabajan a la sombra de reyes y reinas! ¡¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo?! ¡Nosotros! ¡Algo ha surgido de todo esto! ¡Algo que empieza ya! ¡Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo! ¡Por pequeña que sea! ¡Esta hermandad es la esperanza y no necesitamos ninguna corona! ¡Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán! ¡Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa! ¡Por la hermandad! ¡Esta hermandad! Es cierto. Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius. Tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Centrémonos en lo más inmediato. ¿Qué nos queda, Bayek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar a ella. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Sí. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos dará la razón. ¡Oh! Sí. Y no fallaremos esta vez. Bueno, a ver, yo no fallé. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. ¿De verdad? Parecen minutos. Ah, ya. La senda que recorremos no es nada fácil. Solo si piensas en días, no en objetivos, Bayek. Vamos, hay que darse prisa. No. 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 ¿Qué coño? ¿Creéis que me vais a detener con eso? ¿Apolo Doro? Hay que salir. No tendría que ser venido. Al menos aquí encajamos. Ya está, muerto. No te muevas. Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Gemu. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Vaya. Vuestro pueblo peligra. ¡Id ya! ¡Ah! Buen viaje a Polo Doro. A la casa de Hades. No. No me Jeremy, que lo tengo. No. No me equivocal. No me상é a la casa. No. No. No se perla. No. 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 silencio absoluto hasta los animales como si una plaga hubiese asolado el pueblo obra de esa víbora de flavio hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas vayamos a la cámara y legionarios deben de ser hombres de flavio a ver estudiado acabad con los intrusos y buen intento ha hecho de spawn al caballo bueno no 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 ¡Soo! Era Flavio todo el rato Trajo a César y a los romanos aquí Para conseguir el poder Nos fiamos de él Hicimos mal ¡Rabia! ¿Qué ha pasado aquí?